Pues de Villa del Mar, ¿quiénes fueron los que ganaron? Finalmente, la agrupación de reggaetón puertorriqueña, Sayoni Lennos, quienes fueron parte del jurado en Piña 2018, cantaron sus grandes éxitos por primera vez sobre el escenario de la Quinta Vergara. Canciones como Enriágame, Pierdo la cabeza y Me Pones en Tensión, hicieron bailar a miles de personas en este fin de fiesta. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!